¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Saludos, desde luego, al licenciado Emilio González Márquez, gobernador del Estado. Le agradezco sus palabras y su hospitalidad. A los representantes de los poderes, al magistrado Celso Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y al diputado Gustavo Macías Zambrano, presidente del Congreso del Estado. Al licenciado Héctor Bielma, alcalde de Zapopan, gracias por su hospitalidad. Desde luego, saludo a la doctora Ana Paula Tavares, vicepresidenta mundial de Rainforest Alliance. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por sus palabras. Al general Raúl López Castañeda, comandante de la quinta región. Saludos, por favor, a todos los elementos de tropa que están desplegados en esta quinta región. Denle nuestra gratitud por todo lo que hacen, incluyendo además el combate a los incendios forestales. Muy estimados presidentes municipales que nos acompañan, aquí tengo de Jalisco, pero por lo que vi hace rato hay de varias partes de la República, de municipios forestales, así que bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Espero que haya de mi tierra, debe haber, ¿no? ¿De dónde mero? Tucumbo, las paletas, bueno, sí. Muy bien. Todas las paletas de la Michoacana son acá de Tucumbo. Muy bien. ¿Qué más? ¿De dónde mero? De San Juan Nuevo, ¿dónde están mis amigos? De San Juan Parancaricutiro, qué gusto. Oaxaca, muy bien. Bien, pues a todos ustedes de Chiapas también, de Perote, por aquí había gente, de Coahuila, en fin, de toda la República, me da mucho gusto saludarles. Me decían que estaba por aquí también Simona Gómez, el presidente de la comunidad celtal de Amantenango. Simona, qué gusto. Vimos en la COP16, qué gusto verte, ¿eh? Encantado de verte, Simona. Saludos a todos los amigos, hermanos celtales, ahí que están trabajando fuerte en los temas ambientales. Saludos desde luego a los galardonados con el premio al mérito ecológico, muchas felicidades a todos ustedes con toda nuestra admiración. A también a todos los brigadistas aquí presentes de la Comisión Nacional Forestal, pero también del Ejército Mexicano, muchas felicidades a todos ustedes y mi reconocimiento por su trabajo. Muchas gracias por la camisola que me dejaron hace rato. En fin, diputados, senadores, distinguidos, invitados especiales, amigas y amigos. Bueno, pues me da mucho gusto estar nuevamente en Jalisco y particularmente aquí en Zapopan. Y vaya para un día además, para un motivo que más gusto me da todavía, que es celebrar el Día del Medio Ambiente y particularmente aquí en la Comisión Nacional Forestal, en la CONAFOR. Es muy significativo, como ya ha dicho aquí el Secretario Juan Elvira, que al mismo tiempo que estamos celebrando el Día del Medio Ambiente, celebramos los 10 años, digamos que los 10 primeros años, de la Comisión Nacional Forestal en esta modalidad. Y bueno, aquí precisamente está alguien que ha sido clave en este esfuerzo por relanzar a la CONAFOR, rediseñarla, fundarla, y que de hecho fue su primer director, Alberto Cárdenas Jiménez, exgobernador de Jalisco, senador de la República, que ha sido de veras un elemento clave de esta visión forestal que tanta falta le hacía al país. Yo recuerdo que, efectivamente, como recordaba el director de la CONAFOR, Juan Manuel Torres, yo estaba en la Cámara de Diputados, era coordinador del grupo parlamentario de mi partido, y Alberto Cárdenas estaba empujando el proyecto CONAFOR y acababa de ser designado por el primer director de esta CONAFOR, de hecho él se trajo aquí la sede de CONAFOR a Guadalajara, a Zapopan, con mucho tino, y yo recuerdo que estábamos discutiendo una de tantas discusiones que íbamos a hacer una reforma fiscal, solo que ahí nos pasaba lo que la leche era, porque todavía no salía la reforma fiscal y ya se había distribuido los millones que iban a salir y para acá y para allá y que para el campo y que para salud. Entonces yo le dije, aquí Alberto Cárdenas, yo la verdad es que realmente estábamos operando las prioridades que estábamos haciendo el gobierno y no habíamos planteado ninguna en las preocupaciones de los diputados, pero le dije a la hora del senador Alberto Cárdenas, mira Beto, vamos nosotros a asegurarnos de que CONAFOR tenga lana, que tenía como 300 millones de pesos el año anterior, 400, y le pusimos otros mil más y llegó como a 1500 millones ese año 2002, me acuerdo, a final de cuentas ya luego no salió la reforma fiscal, pero nosotros le dejamos sus mil millones a CONAFOR, ahí nos empeñamos muy fuerte y yo decía que ese presupuesto salió como en fombo de americano, porque pues ahora sí que a la hora que se empezó a escasear el dinero, todo el mundo quería quitárselo a CONAFOR y ahí estábamos pues encima del balón hasta que finalmente lo logramos defender. Y ahí empezó todo con Alberto Cárdenas este esfuerzo, yo recuerdo cuando llegué a la presidencia de la República, CONAFOR traía un presupuesto como de dos mil y pico de millones, ahora CONAFOR le hemos casi triplicado el presupuesto, ahorita tiene 6 mil 500 millones de pesos más o menos y vamos a echarle más porque es vital que defendamos las selvas y los bosques en nuestro país. Simplemente en medio ambiente la Semarnat tenía en 2006, tenía como 26 mil millones de pesos, ahorita Semarnat tiene exactamente el doble, 52 mil millones de pesos, hemos duplicado el presupuesto de Semarnat y triplicado el presupuesto de CONAFOR en poco más de cuatro años. Así que es una buena fecha celebrar el Día del Medio Ambiente y celebrar también el aniversario de CONAFOR. La verdad es que la Comisión ha jugado un papel fundamental en la conservación de nuestros bosques y selvas y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias, millones de familias que están vinculadas a este sector. Creo que además ha sido muy valioso el papel de CONAFOR y yo quiero agradecer a nombre de todos los trabajadores de CONAFOR aquí presentes, los brigadistas también, de los trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y de mucha, mucha gente del sector público y del sector privado que trabajan por el medio ambiente en nuestro país. Quiero agradecer a nombre de todos los mexicanos, a la señorita, a la doctora Ana Paula Tavares de Rainforest Alliance por este premio que recibimos con mucha emoción y tenga la certeza de que eso nos va a comprometer y a obligar mucho más a redoblar el esfuerzo para cuidar el medio ambiente y particularmente selvas y bosques en el país. Tenga la seguridad, doctora, y muchas gracias por estar aquí. Hoy también me dio mucho gusto entregar el premio al mérito ecológico a diversos mexicanas y mexicanos, científicos, académicos, trabajadores, comunicadores, en fin, comprometidos con el medio ambiente. Creo que su aportación, sus propuestas innovadoras serán de gran utilidad para mejorar cada día más nuestros programas ambientales. Estoy convencido, amigas y amigos, de que sí es posible cerrar la brecha entre el medio ambiente y el hombre. Pero no sólo eso, como yo insisto tanto, las dos brechas de las que hablaba el Club de Roma en su estudio que fue famoso a finales de los sesentas y en los setentas nuestro destino común, también hay que cerrar al mismo tiempo la brecha entre riqueza y pobreza. Y eso sí es posible. La cruel paradoja es que siendo nuestro país tan rico en recursos naturales, la gente más pobre o parte de la gente más pobre vive en los lugares de mayor riqueza natural. Las comunidades indígenas, por ejemplo, las comunidades indígenas en Oaxaca o en Guerrero son a la vez las poseedoras de bosques y de selvas y en Chiapas, por ejemplo. Y en Durango las comunidades más pobres de las más pobres del país quizá están precisamente en esas zonas boscosas. ¿Cómo es posible que a nuestros ancestros, a los indígenas, moradores originarios de nuestro México y que además son dueños de estas tierras, les haya tocado estar viviendo en la miseria y en la pobreza extrema? Esas dos brechas tienen que cerrarse al mismo tiempo, proteger el medio ambiente y al mismo tiempo elevar el ingreso de las comunidades más pobres. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer con Conafor. Que a esos campesinos celtales o purépechas o tojolabales o coras o huicholes que tienen que de plano tumbar el monte para comer, para sembrar un poco de maíz que no les da prácticamente nada o de plano tener que dejar pasar al talamonte por el dinero que les da porque no tienen alternativa. Tengan alternativa cuidando el bosque y tengan alternativa manejando sustentablemente ese bosque. Por eso me gusta tanto el trabajo de Rainforest Alliance el proceso de certificar el manejo racional de selvas o bosques es fundamental en este proceso y no se trata simplemente de ir a aventar las semillas o las plantas o incluso el dinero. Se trata de hacer trabajo con las comunidades al lado de las comunidades enriquecerse de la vivencia de las comunidades y al mismo tiempo por supuesto hacer que la comunidad sea la protagonista no el objeto sino el sujeto de la preservación ambiental y por eso ProArbol está diseñado como un programa de pago de servicios ambientales y ojalá llegue el día en que todos entendamos y logremos que el pago de servicios ambientales es como un gran paraguas de todo lo que haga Conafor. Si se le da apoyo a la gente para que mantengan y preserven selvas y bosques como lo hacemos por ejemplo en Chiapas con los lacandones ese es un pago de servicios ambientales no sólo es por el bosque que cuida un manantial es por el árbol mismo que está de pie y que nos da oxígeno por lo que pagamos el servicio que nos proporciona y si se da asesoría para cambiar un uso de suelo deteriorado o un suelo deteriorado para recuperarlo para conservar ese suelo ese es un pago de un servicio ambiental y si se da un apoyo para reforestar un predio ese es un pago de servicio ambiental ojalá introduzcamos en nuestra cultura de política pública y en la sociedad misma la necesidad el deber que tenemos de pagar todos por el medio ambiente porque ya mucho le hemos quitado y mucho lo hemos deteriorado si se puede en la medida que paguemos los servicios ambientales que da una selva o un bosque en esa misma medida habremos estado trabajando para aliviar la pobreza de los campesinos e indígenas que ahí viven si es posible hacerlo y esa es la idea de ProArbor pero no estamos trabajando únicamente amigas y amigos en selvas y bosques estamos haciendo una política integral precisamente para hacer un compromiso fuerte con el medio ambiente por esa razón estamos trabajando en el crecimiento de las áreas naturales protegidas del país si ustedes observan el plan nacional de desarrollo ahí se hablaba que para el 2012 México contaría con más o menos el 10% de áreas del territorio nacional convertido en áreas naturales protegidas hoy tenemos casi el 13% ya del territorio nacional convertido en áreas nacionales protegidas cerca de 25.5 millones de hectáreas nos habíamos propuesto el 12 perdón para fin de la administración y ya lo hemos alcanzado hemos incorporado más de 3 millones al sistema nacional estamos trabajando para cuidar nuestros bosques y lo saben nuestros brigadistas que están aquí entre la década pasada más o menos antepasada ya del 90 al 2000 calcula la FAO que en México se perdieron en promedio 355 mil hectáreas por año por año sin embargo ya entre 2005 y 2010 de acuerdo con la propia FAO se redujo ese promedio a 155 mil hectáreas poco menos mucho menos que la mitad de manera tal amigas y amigos que vamos por el camino correcto hoy sin embargo tenemos un grave problema precisamente por el cambio climático el que tanto hemos denunciado el cambio climático nos ha traído años extremos en 3 años seguidos hace 2 años en 2009 fue la segunda peor sequía en 60 años en la vida del país el año pasado 2010 fue el año más lluvioso que se tenga registro y este año 2011 para el 40% del territorio nacional ha sido el año más seco en 70 años hay zonas donde no llueve desde el mes de septiembre del año pasado y eso ha hecho que nuestros brigadistas hayan tenido que desplegar no sólo todo su potencial sino más para combatir incendios como el incendio enorme que se hizo en Coahuila y que gracias al esfuerzo de brigadistas de CONAFOR y del ejército mexicano de la marina y voluntarios pudo ser controlado finalmente ese incendio nos preocupaba mucho el incendio de Xeljá esta zona maravillosa esa área natural que finalmente gracias al apoyo nuevamente de brigadistas y también acá finalmente llegó por fortuna la primera depresión tropical del año la pasada semana se pudo finalmente apagar el incendio en esa zona tan importante de México pero estamos en un problema grave amigas y amigos y el problema es que hay tantas cosas de que ocuparse en el mundo o en nuestro México que no se le presta la atención suficiente al cambio climático vean la paradoja que está ocurriendo hoy mismo en Estados Unidos cientos de personas muertas por tornados que nunca habían visto en esa dimensión miles de damnificados por inundaciones sin precedentes en más de medio siglo del río Mississippi y eso amigas y amigos es una sola cosa es cambio climático porque aunque suene de perogrullo el clima está cambiando y eso está afectando dramáticamente a mí lo que me asombra es que estos golpes tan severos de cambio climático no han aún hecho caer en la conciencia de esta realidad a muchos tomadores de decisiones a nivel internacional el cambio climático es el que está haciendo los huracanes más violentos y afectando a poblaciones como en México como el huracán Alex que destruyó una buena parte de Monterrey o otros huracanes que entraron a Veracruz y que destruyeron miles de viviendas cambio climático es precisamente lo que está afectando a los campesinos cambio climático es lo que genera esas inundaciones y esos tornados tenemos que actuar para reducir y combatir el cambio climático y eso es precisamente también lo que estamos haciendo en México políticas públicas orientadas a reducir nuestras emisiones de carbono conforme a nuestra propia realidad de ser un país todavía en desarrollo y con grandes con grandes segmentos de la población en pobreza que es lo que estamos haciendo como ya se dijo aquí trabajando en preservar nuestra superficie forestal y yo espero que llegue un día que no solo preservemos y evitemos que se pierda una sola hectárea forestal sino que empecemos a aumentar la superficie forestal en el país otra vez que lleguemos a la tasa cero de deforestación y que de ahí empecemos a recuperar a través de ProArbolo a través de uso sustentable de la tierra la superficie forestal de México es una fortuna que en la COP16 que organizamos los mexicanos y que salió bien afortunadamente se haya incorporado los mecanismos de reducción de emisiones por deforestación y degradación de suelo los mecanismos red ¿por qué razón? porque una de las causas principales de emisiones de bióxido de carbono son los incendios forestales y la pérdida forestal con los mecanismos red nuestro ProArbolo y nuestros programas forestales van a caber perfectamente en estas políticas internacionales donde va a haber financiamiento a través del fondo climático verde que por cierto propuso México para precisamente preservar nuestras áreas de selvas y de bosques y fomentar el trabajo sustentable de miles y miles de comunidades que viven en la pobreza y en todo el mundo gracias a la COP16 se podrán impulsar fuertemente estos mecanismos de red de reducción de emisiones por deforestación aquí estamos haciendo eso pero también estamos trabajando por lograr que haya energía renovable no obstante que somos un país petrolero queremos que crezca nuestra energía renovable y hoy ya 26% ya 1% más de la meta que nos habíamos propuesto de la energía del país va a ser energía renovable ciertamente hidroeléctricas algunas de ellas aquí en Jalisco como la yesca que se está construyendo pero sobre todo eólicas energía generada por viento que estamos ampliando rápidamente esa capacidad estamos limpiando el agua sobre todo el agua residual y vamos a llegar a la meta del 60% que nos habíamos propuesto de tratamiento si no es que más y entre otras cosas vamos a tratar toda el agua residual de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara y una buena parte del agua residual de la ciudad de México que por asombroso que parezca no se trata y que su su uso inadecuado el flujo de agua residual sin tratar daña terriblemente el medio ambiente estamos trabajando también para reducir emisiones de metano con granjas por ejemplo que todos los desechos de granjas porcícolas se concentran el metano que se genera ahí en lugar de irse a la atmósfera está ya produciendo electricidad un programa muy interesante que tenemos con Firco y con el Banco de México y con Agricultura estamos también amigas y amigos sustituyendo como dijo la doctora Tabárez electrodomésticos aquí en Guadalajara hace poco vine a entregar el refrigerador número un millón y lo que estamos haciendo es los refrigeradores viejos que contaminan mucho los recogemos de las casas los reciclamos adecuadamente y a las familias les damos uno nuevo por eso el programa se llama cambia tu viejo por uno nuevo aunque a las señoras les llama mucho la atención pero no es no nos referimos más que el refrigerador y el aire acondicionado aquí la licenciada Laura Gursa se frotó las manos pero no este si quiere su refri con mucho gusto se lo cambiamos pero hasta ahí nada más podemos se hacen trabajos no milagros estamos también trabajando amigas y amigos en reducir las emisiones de Pemex de gas y esperamos llegar a cero liberaciones de gas natural en las producciones petroleras en fin nos propusimos 51 millones de toneladas de bióxido de carbono menos para el próximo año y ya hemos llegado a mitigar 25.7 de esas 51 millones y vamos a acelerar el paso para llegar a tiempo al compromiso que unilateralmente hicimos como el primer país en desarrollo que estableció una meta unilateral de reducción de emisiones de efecto invernadero en fin amigas y amigos este año 2011 es un buen año para celebrar el día mundial del medio ambiente y celebrarlo aquí en Conafor que cumple 10 años 10 años de trabajo y compromiso por las selvas y los bosques de México tenemos que trabajar más mucho más ir más a prisa nosotros los mexicanos hemos roto el paradigma el prejuicio de que el cambio climático solo le toca combatirlo a las naciones desarrolladas no es así a todos nos toca en diferente proporción ciertamente y de acuerdo con nuestras capacidades pero a todos nos toca porque además somos los más afectados los países más pobres son los que más sufren el cambio climático es la gente más pobre la que vive a las orillas de los ríos la que tiene que mover su casa cuando hay una inundación es la gente más pobre la que tiene que caminar kilómetros para traer agua a la primera que se le va a acabar el agua es la gente más pobre la que sufre los incendios o el deterioro de los bosques la que más sufre precisamente el cambio climático es la gente más pobre la de las casas de cartón la que sufre precisamente la inclemencia del huracán por esa gente precisamente y por esos mexicanos y por todos los seres humanos por las generaciones que vienen nosotros tenemos un compromiso claro por el medio ambiente por los recursos naturales de México y porque nuevas generaciones en México y en el mundo puedan finalmente tener un mundo más verde y un mundo más limpio que el que recibieron cuidando el medio ambiente también así hacemos un México más fuerte felicidades a todos muchísimas gracias por estar aquí gracias por su invitación gracias 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 gracias